¡Sí, sí, 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 sí. Bueno amigos, pues así es como ya acudimos a este cumplimiento ahí para que no anden echando culpas después o que no se vacunaron o no les anden echando ahí la culpa y pues bueno, cumplan con ese deber. Bueno amigos, pues ahí vamos ya acercándonos al punto y pues vamos a nuestra segunda dosis que para mí es la tercera. Pues bueno, a ver qué sucede amigos. Ahí vamos, ahí vamos. Vemos que muchos ya vienen de regreso y pues ya apenas voy. Recuerden que las banquetas son para el peatón y pues no anden abajo. Bueno, yo ando aquí porque realmente no se puede pasar. Vean dónde están ahí las banquetas llenas. Y pues yo... ¡Ay! Me voy a tener que regresar. Bueno, a ver, tacheco. Se me olvidó la credencial. Pues así vemos las filas que están grandes. Y pues vamos a ver hasta dónde nos toca. Híjole. Híjole. Sí está larga la fila. Y pues bueno, a ver qué show. A ver si nos toca hoy, si no ya está mañana nos tocaría. Pues ya logramos entrar. No nos pusieron peros. Y pues ahorita ya vamos hacia adentro. Como pueden observar, ya vamos a ir por la segunda dosis que para mí, pues bueno, ya ustedes saben. Y pues vamos a ver ahorita dónde nos toca. Pues bueno, les voy a hacer una toma panorámica para que vean cómo está ahorita la sede aquí de la Junta Local de Caminos. Nos vemos que van saliendo algunos ya. Ahorita van felices. Vamos a esperar después a ver qué tal se van a sentir al día de mañana. Y pues ahí vemos. Ya van saliendo los lotes de la gente que se está vacunando. Y pues bueno, ya están por cerrar. Hoy, 24 de septiembre. Y pues vemos que están hasta haciendo segunda fila para poder vacunarse. Y pues bueno, aquí estamos barrados esperando a que nos señalen que show. Y pues vamos a ver a dónde nos dirigen. Lamita, ¿me apoya de este lado, por favor? Si te falta espacio, por favor. Bueno, pues bueno, parece que ahí vamos a estar. Y pues, aquí nos toca estar. Bueno, pues ahorita vemos cómo ya todos empiezan a descubrirse el brazo para que les apliquen la vacuna. Bueno, amigos, pues ha llegado el momento de descubrirnos el brazo. Voy a ver cómo le hago y pues hay que preparar el brazo para que nos vacunen aquí y pues hay que estar preparados para recibir la segunda dosis. Bueno, amigos, pues ya nos toca. Vamos a esperar. Veo qué show. Y creo que ya nos va a tocar. No, todavía no nos toca. Bueno, amigos, pues ya nos toca ahora sí. Ya viene la hora de la verdad. Y ya viene nuestra vacuna. La vamos a pedir de chocolate. Y pues ya nos las van a aplicar. Hola, buenas tardes. La van a aplicar. La van a aplicar. Y ya nos va a aplicar. ¿Me va a aplicar? Híjole. Déjelo, ahorita lo sostengo. Dave, me la picha. Vale, amigos. Ahí está. Ustedes disculpen el dedo, pero pues tenía que levantar para poderme aquí sostener. Y pues ahí tenemos el maraval Pues ahorita le van a picar a la ¿No señoras? Bien 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 amigos Ahora nos vemos Voy a bajar el brazo y horta de corto Ahora nos vemos Un fuerte aplauso para los compañeros y los sectores que se ven en el sitio de la ciudad de Ecuador Les vamos a volver más fuerte, más fuerte, más fuerte que se retire Fuerte ¡Fuerte! 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 Pues el aplauso y el reconocimiento a todos los enfermeros y enfermeras que nos han apoyado a esta vacuna Que pasen excelente tarde, síganse cuidando por favor Cuídense mucho, vamos a salir ordenadas Por favor, la primer pila Pues la espere de los trabajos es muy difícil aquí ¿Cúлена co parla deporte? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Gracias. Gracias. Igual. Gracias. Igual. Igual. Gracias. Antes siempre que nada hay que dar las gracias. Hasta incluso por levantarse en cualquier cosa. Siempre hay que dar las gracias. Pues bueno amigos, gracias por haberme acompañado este video. No se olviden de suscribirse, darle like y pues vámonos de salida. Hasta la próxima. ¡Hola amigos! Pues así termina esta travesía de venir por la vacunación. La segunda dosis. Que yo realmente me estoy aplicando la tercera. Y pues así vemos como ya terminó todo. Aquí en la junta local de caminos. Y pues no nos queda más que despedirnos. Ahí. Las policías. Gracias por todo. Y pues vámonos amigos. Así que no se olviden de suscribirse, darle like y dejar sus comentarios. Gracias por todo. Y pues vámonos. Hasta la próxima. Yo también lo he visto. ¡Hasta la próxima! ¡Sale amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Sale amigos! 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 ¡Gracias!